Limpia tu piel de pies a cabeza, el jabón en barra de cúrcuma natural de Natrulo está fabricado con potentes ingredientes naturales para ayudar a limpiar la piel, reducir el acné, disminuir la inflamación y eliminar manchas, hecho con ingredientes nutritivos, potentes ingredientes saludables. Este jabón facial y corporal de cúrcuma está formulado con ingredientes potentes y totalmente naturales, que incluyen, coma cúrcuma, reduce la aparición de cicatrices e inflamación, desvanece la decoloración. De la piel combate los signos de envejecimiento, el tono desigual de la piel y elimina las células muertas de la piel. Somos Oups by Francia de vuelta a la naturaleza.